Ante el Consejo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, los candidatos a senadores y diputados federales del PRI se comprometieron a impulsar en México la cobertura total en preparatoria e incrementar el número de matrícula para incorporar a más de 1.5 millones de jóvenes a la institución. Dentro del encuentro universitario con candidatos, las candidatas del PRI al Senado expusieron sus propuestas a los maestros, alumnos y directivos de preparatorias y facultades que integran el Consejo de la Máxima Casa de Estudios en Nuevo León.